¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? Me parece que esto no es cansa, ¿sabes? A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. Me llamo Máximo Décimo Meridio. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. ¡Buenos días, princesa! Encuentra un hombre llamado Marco Skiara. Mátalo. Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. Estarías muerto antes de tocarle. No, se pronuncia Frankenstein. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! ¡Alba, cubra! Pepe Mediavilla. Nacido en Barcelona en 1940 con el nombre de José Fernández Mediavilla. Fue una de las voces más reconocidas del doblaje en España. No hace falta. Puedo verlo en su cara cada vez que me mira. En realidad, Frankie cree que tendría que haber parado aquel combate. Haberme salvado el ojo. Se pasa la vida deseando borrar aquel combate 109. Comenzó su carrera en el año 1964. Tras cursar sus estudios en el Instituto de Teatro de Barcelona, su oportunidad le llegó de la mano del estudio de doblaje La Voz España, donde, en palabras del propio actor, en su primera prueba conocería a uno de sus ídolos, Rogelio Hernández. Mala suerte Lonegan, pero eso le pasa por querer farolear. Después de aquella experiencia, decidió que se dedicaría por completo al mundo del doblaje. Su primer gran papel le llegaría en 1967 poniendo su potente voz a Jim Brown en 12 del Patíbulo. A lo largo de su carrera interpretativa, puso voz en miles de papeles, sobre todo secundarios. Por ejemplo, en Spock, en la serie original de Star Trek. Cualquier otro oficial puede dirigir esta nave en circunstancias normales. Las circunstancias no son normales. Llevamos a bordo a más de 100 pasajeros de la Federación. Nos sigue una nave no identificada. Estamos sujetos a un posible ataque. Ha habido un asesinato y otro frustrado. Tony Barton, como el entrenador de Apolo Creed en la saga Rocky. No sé. Apolo era como un hijo para mí. Yo lo formé. Y cuando murió, parte de mí murió. Pero ahora eres tú. Tú eres quien mantendrá su espíritu vivo. Eres tú. El globo en la fuga de Alcatraz. Marcelo Wallace en Pulp Fiction. Voy a decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega. Empleando un soplete y un par de alicates. Nikita Ruchov en Enemigo a las Puertas. O Kamagi en El viaje de Chihiro son solo una pequeña muestra. Siempre igual todo de golpe. Vamos, volved al trabajo, enanos. Sí, soy Kamagi, el esclavo de las... Algo que le auguró otra leyenda del mundo del doblaje. Como fue Felipe Peña... Balan salió de la cantina. Tú caminabas a su encuentro cuando él disparó el primer tiro. ¿Lo recuerdas? Que le dijo que nunca conseguiría hacer un papel protagonista. Pero que por su timbre y desdoblamiento de voz, nunca le faltaría trabajo. Sería ya a partir de los años 90 cuando realmente se le haría a conocer al gran público con papeles protagonistas. Por ejemplo, prestando, digamos, de manera oficial, su voz a Morgan Freeman. Mi comisión suele ser del 20%. Pero esto es especial y... A mayor riesgo, mayor precio. Pues por tanto, protegerle, te has quedado sin combate por el título. ¿Cómo se dice eso en gaélico? Sé muchas cosas de ti, Bruce. Casi todo lo que se puede saber. Todo lo que has dicho, hecho o pensado hacer, está en ese archivo. Hay siete pecados capitales. La gula. La avaricia. La pereza. La ira. La soberbia. La lujuria. Y la envidia. También ahí ama Kellen en el papel del mago Gandalf en la saga cinematográfica del Señor de los Anillos. La cortesía de tu castillo ha disminuido últimamente. Los hobbits son criaturas sorprendentes. Puedes aprender todas sus costumbres en un mes y después de cien años. Aún no. Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al estilo. No seas ligero a la hora de adoncar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. Solo hay un señor del anillo. Solo uno puede doblegarlo a su voluntad. Y él no cede su poder. Trabajó también en radio, siendo una voz muy solicitada en publicidad. E incluso colaboró como narrador en el mundo de los videojuegos. Dos de sus hijos, Nuria y José Luis Meidavilla, también son actores de doblaje. Tristemente falleció en 2018 a los 77 años de edad. Dejándonos un legado a través de más de 50 años de carrera en los cuales prestó su voz en más de 2.800 películas. Es, por méritos propios, una leyenda del mundo del doblaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!